León Manjar de Reyes Unión del Pueblo Leonés aspira a crecer en las elecciones autonómicas y poner en valor la importancia de tener un partido regionalista en las Cortes de Castilla y León. Luis Mariano Santos ha presentado un programa abierto, enriquecido por colectivos sociales y que incorpora medidas que piden los ciudadanos. Frenar la despoblación será la política transversal de sus propuestas que incluyen en rejuvenecer el campo, planes locales de reindustrialización, una transición energética que genera alternativas y sostener la sanidad y la educación en el medio rural, así como importantes medidas en medio ambiente. Vamos a estar muy vigilantes con la política de incendios de la Junta. No quiero que nadie olvide que de lo que se quema en Castilla y León en los últimos cuatro años, el 90% de lo que se quema, de las hectáreas quemadas, pertenecen a la región leonesa, pertenecen a León, Zamora y Salamanca. El 90%, yo creo que esto es terrible. Y de ese 90%, más del 50%, creo que el 60% pertenecen a la provincia de León. El reto personal del número uno de la lista es crecer dentro de una difícil coyuntura política y cambiar la inercia de UPL en los últimos años. Eso sí, es consciente de que hablar de tres o cuatro procuradores es ciencia ficción. El crecer. De acuerdo, nuestra perspectiva es buena en ese sentido. Creemos que estamos en una coyuntura difícil porque existen muchos partidos políticos, pero entendemos que estamos en un buen momento porque lo que percibimos en la calle es que la gente, de alguna forma, ha reconocido estos cuatro años de labor de la UPL en esta última legislatura. El secretario general de Unión del Pueblo Leonesa ha pedido a los ciudadanos que se fijen en las generales y valoren la importancia de tener un partido regionalista fuerte. En UPL no se pondrán cordones sanitarios y están dispuestos a sumar en un gobierno de Castilla y León que llegue con políticas diferentes a las que se han visto en los últimos 35 años en la comunidad. ...de los sectores económicos, sobre todo en León.